¿Se puede? Sí, adelante. Mucho gusto. Soy Tatiana del Real. Claro que sé quién eres. Muy bien. Qué hermosa. Lo mínimo que podía hacer es venir a presentarme antes de estar allá. Qué bella es. Hasta en eso te pareces a mí en lo bien educado. Muchas gracias. Qué hermosa estás. Muchísimas gracias. Fuiste una persona muy importante para mí desde hace un año y medio. Entonces no sé ni qué decirte, pero mi mayor acierto en mi vida hasta ahora ha sido Mari. Entonces para que lo sepas, para mí es un personaje súper complejo. Al final de cuentas es tu vida y pues no quiero faltar el respeto para nada. Y me encantaría que pudieras ver la película porque realmente la única crítica buena que podría recibir sería de ti. Pues te tengo una noticia. Mira, como sabía que te iba a conocer, como mucha gente me está preguntando y como yo también me merezco el respeto a toda esa historia tan fuerte, Decidí verla, fui valiente porque no fue fácil y sí, ya la vi. Me impactaste mucho porque de alguna manera, sea verdad o no sea verdad o lo que sea con la historia, Yo gané mucha simpatía y muchos comentarios hermosos. ¿Qué quiere decir? Que lo hiciste súper. Ay, desde que me dijeron dije permítanme. Instagram, Twitter, todo. Ay, yo qué grato que noto. Ay, es madre. Vamos a tomar una foto porque esto tiene que... Sí, claro. Ay, creo que hermosa. Oye, cuéntame, ¿cuál fue tu escena favorita y cuál fue tu escena más difícil? Mis escenas favoritas eran los conciertos. Era tan gozoso. Digo, yo pues no canto, canto entre comillas, pero sentía lo mismo que cuando actúo, ¿no? Estaba actuando a cantar. Era muy gozoso y me pasa algo muy chistoso. La escena más complicada para mí fue el encontrar a Sergio y a Gloria teniendo relaciones y eso. Creo que fue la más compleja porque tenía que llegar de estar durmiendo, de que él me hablara y de repente, pues todo eso. Sí. De verdad es un placer. Te admiro muchísimo. Gracias, señora. Es un placer. Muchas gracias. Tu fortaleza, cómo luchaste, dónde estás ahorita, por algo. Y es el talento, porque tienes muchísimo talento. Ay, qué bello. En serio. Nos parecemos mucho. ¿Qué es lo que eres? Tauro. No, no nos parecemos mucho. Yo nada más de chismoso, así como, para ver, a ver, otra casualidad. No, mamita, te agradezco mucho, el honor es para mí. Sin embargo, sí lo he dicho y lo sigo diciendo porque es la verdad. Para este proyecto a mí no me buscaron, no me hablaron, no me pidieron ningún tipo de... De autorización, no me preguntaron ni nada. Me sentaste perfecto, tu actitud, mamacita, de verdad. Te auguro todo el éxito del mundo y además ya ganaste una amiga, de verdad, con todo el respeto a ti y a tu trabajo. Y este, y pues... Ojalá y no sea ni la primera ni la última vez de que te vea, de verdad. A mí que no. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Sandra.